Gracias. Gracias, señor Carlos Gómez, jefe de cooperación del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Señores funcionarios, cooperación internacional que nos acompaña, niñas, niños, docentes del Centro Educativo, Fray Bartolomé, Ponce de León, invitados especiales, buenos días. Gracias. Gracias, señor Carlos Gómez. Y en el marco de esta fecha tan significativa para combatir este delito que es grave, tenemos la coordinación entre el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESVET. Esta coordinación es valiosísima porque permite empoderar a las personas con discapacidad frente a estos graves delitos. El lanzamiento de este billete conmemorativo alza tu voz contra la trata de personas que, como muy bien se ha mencionado, el sorteo será el 27 de julio y será el número 3052. Nos emociona porque llevará el mensaje aún más lejos de lo que hemos logrado durante estos seis meses. Nos emociona porque son 80 mil billetes, hoy adquiriré el mío. Y así tenemos que invitar a todas nuestras amistades, a familiares, amigos, vecinos, para que compren un billete y lo muestren a otros familiares, a otros amigos, a otros vecinos. Porque estos billetes que ha emitido la Lotería Santa Lucía serán acciones que nos permitirán, a través de la campaña de Corazón Azul, recordar que todos los esfuerzos son claves para compartir este mensaje de prevención y promoción de la denuncia. No tenemos que tener miedo frente a denunciar. Agradezco a las personas que han confiado en la lotería y sepan que con su compra se tiene la gran oportunidad de ganar premios. Pero además van a lograr apoyarnos en esta campaña contra la trata de personas. En esta campaña, que es una campaña noble, porque tiende la mano a otras personas que están muy vulnerables, es una campaña que nos permite ser solidarios. Y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala está siendo solidario con un tema tan sensible. Muchas gracias, porque apoyan a concientizar en este tema. Como mencioné, es un verdadero gusto para mí estar con ustedes, compartiendo frente a estos temas. Y esperamos que el mensaje contra la trata de personas llegue cada día a más guatemaltecos y guatemaltecas, recordando siempre que ningún guatemalteco, ningún niño, niña, adolescente, joven, mujer u hombre, está a la venta. Gracias. Nadie. Tenemos que seguir trabajando fuertemente para proteger, proteger a lo que más nos importa. La familia, los vecinos, los amigos frente a esto delito. Así que muchas gracias por todo este trabajo coordinado, conjunto, entre el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y el equipo de ESBET. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.